¿Sabías que los responsables del videojuego de LEGO se encargaron de llevar la primera aventura de Transformers de Michael Bay al mundo virtual? Sí, resulta que mientras cosechaban lo que sería más tarde su gran éxito con las franquicias de LEGO, en ese tiempo solo Star Wars, también trabajaron en varias adaptaciones de diferentes películas. Algunos de su catálogo me sorprendieron, como fue el caso de Toy Story 2, tremendo juegazo. Aún así se mantuvieron con las licencias incluso cuando trabajaron en la franquicia de LEGO. Pero bueno, mientras la cinta de 2007 reventó en taquilla, los jugadores recibimos... ¿Cómo definir esto exactamente? Verán, le tenía cariño solo porque esta fue una de mis primeras rentas en el lejano Blockbuster. Te extraño mi amor. Y lo probé en una etapa de mi vida donde todo era felicidad y tranquilidad. Quizás es por eso por lo que le guardé mucho cariño por cierta nostalgia, pero entro a este en la actualidad y... Es terrible. Y es que no acostumbro de darle foco principalmente a los gráficos, pero es que esto me dejó sin palabras. A ver, quiero suponer que como alguien que lo probó siempre desde la Xbox 360, se comprende que la note limitada en comparación a otras de la época. En especial porque este también debió salir en PlayStation 2 y en la Wii. Y sabemos bien que ser una entrega intergeneracional limita a los hermanos menores. Aún así me genera mucho conflicto la construcción del mundo. Algo muy destacable es que puedes destruir cualquier cosa que tengas enfrente. Otros vehículos, edificios, postes, árboles, lo que sea. Lo cual está muy chulo, pero no tiene el más remoto sentido con la historia de la película. Donde los robots trataban de esconderse la mayor parte del tiempo. Comprendo que durante la batalla final esto no fue el caso, pero... Digo, ya estaban todos los Decepticons atacando, no tenían de otra. Acá, desde la primera misión, Bumblebee se deja ver como si nada y camina sin que los transeúntes reaccionen a su presencia. Aquí, digamos, chocas con cualquier ser humano que se te cruce enfrente y aunque no hay animaciones para los atropellos, estos se quitarán de tu camino y no notarán lo que les acabas de hacer. Claro, puedo ir contra los civiles y no me dan ningún tipo de consecuencias, ¡qué genial! Es cierto que el simple acto de transformarte ya es muy adictivo por sí solo, pero no me ayuda que las físicas y la destrucción del mundo me recuerden tanto a un juego de Lego. Y sí, comprendo la ironía. El problema aquí es que la cinta, se supone, trata de cómo los extraterrestres se ocultan. Y sí, lo reitero, salvo el final, pero aquí te expones como si nada una mañana cualquiera desde el minuto uno. Y aún así, no creo que esta sea una adaptación tan terrible, aunque en mayor parte lo es. Tendremos dos campañas a seguir, la cual se divide en Autobots y Decepticons. La primera sigue los eventos de la película vagamente. Sam se encuentra con Bumblebee y juntos deben encaminarse a cuidar la chispa suprema. Un cubo que puede devolver la vida a los Transformers. Y si quieres conocer más de lo que pasa en la cinta, ya tengo un video enfocado en toda la saga de Michael Bay. Como es de esperar, se omiten muchos detalles importantes, siendo la mayor parte emocionante cuando comienzas a repartir cañonazos a diestra y siniestra. A lo largo de la campaña controlaremos a algunos de los Autobots que vemos presentes en la versión cinematográfica, como es Bumblebee, Jazz, Ironhide y Optimus Prime. Y sobre este último, a pesar de que el sujeto está en la portada, me da mucha lástima que no tenga más protagonismo dentro de todo el juego. Digo, es el mero mero del grupo, por no decir que en este juego se nota su diferencia de altura en comparación a la de sus compañeros. Así que pudieron hacer algo más entretenido con él, yo que sé. Aunque puedes jugarlas en el orden que se te antoje, prefiero primero ir por esta y luego pasarnos a la de los Decepticons, por un motivo que les contaré más adelante. Bueno, yo recordaba que esta parte era paralela al modo historia, de forma que tenías la perspectiva de los villanos como en la cinta, pero no. Es una especie de modo Watif, donde veremos qué habría pasado si los malos ganaran tal o tal pelea. Vemos caer al abejorro contra Barricade o al buen Optimus Prime a manos de Megatron, quien consigue su objetivo de conquistar el mundo? O lo que fuera que hizo, porque fusiona la chispa en su pecho y se supone eso es lo que hacen en la película para matarlo. Como que me dan ganas de retroceder un par de pasos para saber qué demonios está pasando, pero solo me voy a confundir más. Así que sí, eso es lo que pasa. Está curioso porque al menos ofrece un poco de rejugabilidad, sumado a que los personajes en dicha campaña son diferentes a los anteriores. Así que dejemos esto como una curiosidad, aunque debo contarles que adoraba este tipo de detalles donde ves el final malo. Como en el juego de Star Wars el episodio 3, lo recuerdan donde Anakin le gana el combate a Obi-Wan en Mustafar. No sé, me genera cierta impotencia al saber que las cosas no salieron como deberían y aún así me genera una gran satisfacción ver qué habría pasado. En este caso me agrada porque, aunque me habría gustado una cinemática más larga, podemos ver lo catastrófico que es el resultado para los protagonistas. Megatron se convierte, por así decirlo, en el rey de la humanidad, aunque reitero, no comprendo muy bien las motivaciones de este en comparación con la versión de cines, pero me gusta que quieren que les diga. Ahora, en cuestiones al gameplay hay mucho de lo que tenemos que hablar, pues aunque todos y cada uno de los personajes se controlan con el mismo esquema de botones, es cierto que guardan algunas diferencias que los hacen únicos, en su mayoría al menos, porque tampoco te encontrarás tanta variedad. Digo, cuando son autos no hay demasiado que destacar, tenemos jets, helicópteros, camiones y el buen Camaro. Hermano, adoro este auto, desde pequeño soñé con tener uno, pero elegí el camino del periodismo. Además de que lo van a descontinuar este año, así que a menos que regrese más adelante, no tengo esperanzas. Y ojo, que si no es amarillo, no quiero nada, quiero tener a mi propio Bumblebee. Pero regresando un poco al juego, platicamos un poco de los niveles, ya que tendrás diferentes capítulos donde podrás completar ciertas misiones. ¿Diría que es un tipo de mundo abierto dividido por zonas? Está raro, ya que puedes regresar a todos estos lugares y repetir algunas misiones anteriores. Sea como sea, somos librados en estos escenarios donde podremos ir en coche o en modo robot. No sé qué tiene la transformación, pero de verdad es realmente adictiva. Aunque si te haces bípedo, irás mucho más lento en comparación de convertirte en vehículo para moverte por los escenarios. Algunos niveles son contrarreloj, así que prácticamente te obligan a utilizarlo. Ahora, el manejo de los autos está hecho con las patas. Hace poco jugué Watch Dogs y creí que ese manejo era malo, pero aquí la maniobrabilidad de los autobots es un tremendo dolor de cabeza. Y peor, hay segmentos donde lo único que importa es cómo te mueves por las calles para alcanzar cierto objetivo y nunca sale bien. Te estamparás contra árboles, personas, aunque estas son invencibles, no lo olvides, y no puedes dañar a nadie. Lo mejor de todo es que otros vehículos en las calles saldrán volando apenas te toquen. Las físicas a veces están meh y otras se van de vacaciones sacándote volando de maneras ridículas sin que eso tenga sentido o que se sienta alguna reacción de parte del escenario. Ahora, con los Decepticons voladores, la cosa no está tan mal. Está muy automatizado, eso sí, y digo, yo crecí jugando simuladores de vuelo gracias a mi papá, y esto me sabe a muy poco, pero entenderé que para la mayoría funcione dentro de lo que cabe. Lo malo es que, por ejemplo, mientras el desierto permite a Starscream moverse con voluntad, al pobre Megatron le dieron un nivel en la ciudad, y debes flotar entre calles y esquivando edificios. Quizás eso no sería un problema de no ser porque este es el Transformer más grande de todo el juego. La escala no le hace muchos favores a este pobre sujeto. Su nivel final es aberrante, derrotar a Optimus me costó mucho trabajo. Ahora, todo el modo humanoide es una cosa distinta, pues todo se enfoca en golpear enemigos a diestra y siniestra en diferentes escenarios y con distintos objetivos. Proteger algo, destruir un objeto clave o alguna de las batallas de jefes, que no son la gran cosa. En ocasiones te hacen montón y no alcanzas a distinguir lo que está pasando. Tampoco es muy preciso. Cuentas con un sistema de armas de fuego que no es tan bueno como me gustaría. A veces el apuntado automático hace lo que quiere y no diría que es injugable, pero sí muy molesto. El cuerpo a cuerpo puede llegar a ser satisfactorio y te encontrarás con enemigos que requieran algún truco para ser derrotados. Pero nada que te cueste demasiado trabajo. Al menos, para mí, la línea entre ser un juego fácil y frustrantemente complicado es muy delgada. Y lo peor es que los checkpoint no son muy amigables contigo, estando obligado a repetir secciones completas o peleas con jefes solo por un mísero descuido. Lo que me parece pésimo ya que hace de la experiencia demasiado lenta y muy molesta. Además, no pude encontrarle la utilidad o el truco a la mecánica de escalar. Es un detalle demasiado curioso, lo admito, pero no es cómodo y tampoco parece formar parte del objetivo de las misiones. ¿Para qué está ahí? Transformers, el juego, es... es muy malo. No me malentiendan, sonreí en más de una ocasión al jugarlo nuevamente después de tantos años, pero no me esperaba algo tan... tan pesado y raro. Quizás mi problema es que con los años probé otras experiencias como Devastation y Fall of Cybertron, así que mi estándar de a lo que puede llegar esta IP ya está más allá que para acá. Aún así, seguramente le guardas cierto cariño y no te lo voy a quitar porque creo eso es imposible. Lo que me gustaría es que me contaras algo de eso en los comentarios, te leeré con mucho gusto. Lo raro de todo esto es que por nostalgia me veo jugándolo otra vez más adelante. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete. Y si también te gustaría que pruebe los demás juegos de Transformers, déjalo en los comentarios. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!